Don Juanito Navarro, mi viejo, carajo, ¿dónde va a ir con ese piroco? Voy aquí, lo estoy acomodando, mijito, para ver si lo voy a borrar en la gallera del compaicleto. Ese gallo, yo creo que va a ganar hoy. No, hombre, Juanito, ¿qué va a estar ganando ese piroco, carajo? Eso es lo que está bueno, pujancocho ratonero. Vamos a hacer un contrapunteo más bien, Juanito, para que la nueva juventud vean lo que era el folclore llanero de verdad. Ah, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Vamos a darle, pues. ¡Ey, ¿qué tal? Les saluda Robert Margaro, para presentarles a mi padre, Carlos Aluta, único propietario de la maquinaria verde, Sauno, el que mata la liga. Oiga, Juanito Navarro, venga, cáideme la mano, Quiero hacerle unas preguntas, pionero cantor del llano. ¿Cuántos años tenía usted cuando lo dio a conocer el folclore venezolano? ¿Y qué sentimientos tuvo? Me imagino que lloró al dejar el terruño plano. Fue profundo el sentimiento de aquellos tiempos tempranos, pero después disfruté de ese momento tan sano. ¡Sombo! Cuando conocí a los yola cantantes de ese momento en el folclore afamado. ¡No, maquina, pero no! El hombre en el pañuelito del sombrero pelaguama que lo usaba a medio palo. ¿Quiénes fueron los cantantes que con usted se chocaron? Y nómbréme los arpistas que en esos tiempos tocaron. Cuando se grabó el gabán, aquel gabancito viejo y el burro de don Cipriano. Dígame si ya el carrao a la ciudad de Caracas por si acaso había llegado. El carrao por esos tiempos todavía no había volado. Ese fue Romero Bello el que lo puso endiablado. En esos tiempos tocaban el maestro abuelo Andrés y Omar Moreno, paisano. Mi colega Pedro Emilio es de la pluma exitosa, compositor respetado. Me lo dijo Carucía aquel día que conversamos, el primer contrapunteo de aquellos tiempos leanos. Usted, Juanito y Loyola, la palma de siete guías la hicieron contrapunteando. Dime si esa palma existe porque yo jamás la he visto ni en invierno ni en verano. Por la vía de los caminos, la calabozo mi hermano, allí se encuentra la palma en ese cajón del llano. Yo no le creía a Loyola pero un día me la mostró, esa obra del soberano. Desde que murió el cantor desapareció la palma y más nunca la miramos. En el año 52 tú saliste muy chavalo, con rumbo a la capital donde fuiste muy sonado. Por ejemplo en Radio Rumbo, también en Radio Caracas donde muchos te sonaron. Y en Paz tan bueno Juanito, hoy vives en tu fundito con el guamo bien floreado. En Paz aquellos tigritos es muy grato recordarlos, en Britiza, Venezuela, que era un programa radiado. Se pretestaba la esencia, ayer no había competencia de cantores afamados. Ahora la juventud, cantan puras cosas locas, no riman por ningún lado. Eso sí es verdad Juanito, lo que usted me ha comentado. Si el folclore es tan bonito, hoy en día lo han maltratado. Con unas frases groseras y baladas sin sabor que la cultura han dañado. Ponen a cantar al público, hay que gran ridiculeciendo ellos los contratados. Es la triste realidad todo esto que hemos tratado. El folclore va en decadencia que solo lo lastimamos. Que dirán Antonio Barce y Doña Antonia Volcán, el viejo Capanaparo. Cuando oyen un golpe de esos deben remover la tumba que es donde están enterrados. Para mí es un gran placer este momento apreciado, entenderme en estos versos con Don Juanito Navarro. Generaciones distintas que para mí es un orgullo haber con usted cantado. Mueve tu cuerpo, relaja tu alma, con sal. Oh, la maquinaria verde. Y grito de mata negra, ven a hacerme compañía. En este contrapunteo eso sí con melodía. Con buen juicio le agradezco, no quiero ritmo perdía. Discutamos la razón entre la tuya y la mía. Como no, Pedro Rodríguez, acláreme la porfía. Porque yo soy un coplero de mucha veteranía. Por eso yo mis problemas los trato con armonía. Al pie de un arma sonora siempre demuestro alegría. ¿Usted ha venido a cantar o a macuilar tonterías? Porque yo vengo de Apure demostrando valentía. Tierra de buenos copleros y hombres de sangre bravía. Y la mujer de mi pueblo es digna de simpatía. No tengo que ver con lirio ni flores de Alejandría. Ni cantantes como usted que hablen es de hechicería. Cante y hágame preguntas que yo le contestaría. Porque tengo la memoria llena de sabiduría. Aquí le va la primera si es usted me lo pedía. Como si hace una falseta y un chicote de dos días. Y porque con el becerro la vaca recién paría. Y el tigre nunca camina lejos de la cacería. La falseta es pura cerda con tarabita tortilla. El chicote son dos rejos, tres que el llanero hacía. La vaca es con del becerro, es por lo bella que haría. El tigre no sale lejos, es por cuidar su comía. Usted tigre me está hablando de lo que yo le exigía. Ahora le toca otro tema, ¿quién quita respondería? Que coplero en Venezuela, ¿cómo usted se enfrentaría? Pues los llanos colombianos, ¿con quién tú discutirías? Entre Montoya y Parpac no sé cuál escogería. Tendríamos que hacer un triángulo de tres doce quedaría. Dialogando verso aberto, discutiendo una porfía. De dos se quedará uno y será el que triunfaría. Si usted y yo vamos a jaula, ¿quién sabe qué pasaría? Si pico en la antidefrente, creo que sangre correría. Si usted pierde a llamarinas, tristes la recibirían. Allí en Apura, en mi tierra, honores me rendirían. A un coplero como usted no le rindo, pleitesía. Porque yo sí soy un hombre de coraje y gallardía. El peligro que me salga rápido lo vencería. Y un coplero de su estampa siempre lo despreciaría. Después de un ojo perdido, no vale tanta alucía. Estoy viendo que mi gallo al tuyo escorralaría. Si yo entablo esta pelea, la vida me quitaría. Porque soy Pedro Rodríguez, no vivo de fantasía. Se despiden dos copleros de fama reconocía. El día que yo pego un grito, retumba en la lejanía. El hombre del caserío tiene mucha sintonía. Y donde canta su público, lo llena de idolatría. Señor don Agustín Díaz, el llanero de Alpargata, reconocido llanero. Cantante y compositor famoso entre los copleros. Hombre de caballo y soga, chistoso y dicharachero. Con esa estampa tan criolla, con esa estampa tan criolla de alpargata y de sombrero. Como botalón de orqueta y garabato soguero. Como rejo de iglazar y campechana de cuero. La maquinaria verde. Aquí me tiene paisano, voy a estrecharle la mano a la sombra del cuerdero. Poniéndole melodía a mi canto sabanero. Ya que me formé bregando de muchachos de cerreros. Y antes de rayar el alma que le parece paisano, ya estaba al pie del tranchero. Llamando la manzabaca pa' que saliera el ternero. O llego el ordeñador con su canto lastimero. Quiero que me dé un relato de llanero, vernáculo de esos tiempos que se fueron. Cuando habían potros salvajes y toros bravos mafreros. Rochelas de cimarrones con novillos cachaleros. Culebras en los caminos, culebras en los caminos. Caimanes y tigresieros. Tembladores en los caños, rayas en los varaderos. Y los espantos de noche asustaban los chifleros. Yo caminé en ese llano. Llano bonito, auténtico y verdadero. Cuando el toro cimarrón y el caballo cerrero. No conocían alambradas ni los detenían tranqueros. El horizonte lejano. En esos tiempos era el único lindero. Cuando los amansadores y les llevaban sin aperos. Y para cruzar un río nos llamaban canoeros. Explíqueme por favor, pero con mucho sabor. Con esos versos certeros. En esa escuela del canto, sus maestros quienes fueron. Y para empezar las clases, ¿qué fue lo que le dijeron? Si recuerda esos consejos. Si recuerda esos consejos. Que sabiamente le dieron. Dígame si se han borrado. Y de su mente se fueron. O todavía están peregnes. Como algo imperecedero. Mi escuela fue la sabana. ¿Qué le parece el pizarrón? ¿Qué le parece el pizarrón su sendero? Mi maestro, los cubiros, carrao y cucaracheros. Me decían cantarle adiano para marcarse diestero. Todo está vivo. Todo está vivo en mi mente. ¿Qué le parece el pizarrón su sendero? La maquinaria verde. Canto criollo, yo soy su propio heredero. Fuego del mismo fogón, carbón del mismo bracero. Estillas del mismo palo, guarataro, montañero. Vamos a seguir cantando y parrandeando en este baile llanero. En este baile llanero voy a nombrar unos arpistas que de este mundo se fueron. ¿Cómo fue Alfredo Tenefe y José Hito Romero? Y el gran tenerito Realba reciente la dio Romero. En paz de cande en los cuatro. Oye a los cuatro allá en los reinos del cielo. Allá en los reinos del cielo. También Daniel Villanueva, Indio Ignacio Figuero. Del pueblo de la estacada, rincón hondo y tu sendero. Y con arpista inolvidable, viejo Melesio Moreno. Alba de Ramón Castillo. Cantador candelariero. Cantador candelariero. Ángel Custodiolo yola don José Romero Bello. Y a Chagua Carlos Guevara y don Emilio Toledo. La muerte andaba borracha, se llevó un grito al tanero. Se llevó a Fío Luis Lozada, hermano mío, el del cuatro de febrero. El del cuatro de febrero. También al cátire Carpio con Damajo Figueredo. El tuerto Nelson Morales, canta claro del estero. Y don Antonio Barzay de barba con buen coplero. El mandina de la copla. Ay, de la copla. José Gregorio Romero. José Gregorio Romero. El pollo es para parito con su verdo bien terrero. También don Vito Brizuela, aquel gadilán pollero. Que murió loco de amor por un amor traicionero. Como olvidar a Ángel Córdoba, camarita mío, un humilde canoero. Un humilde canoero. Le robaron la canoa por allá en un baradero. Unos dicen en Apure fue el navegancio apureño. Porque se llegó hasta el rancho la perola y los anzuelos. Sao, no. Le voy a hacer una pregunta y me responde, cámara Jesús Quintero. Cámara Jesús Quintero. ¿En qué año usted empezó a cantar en el cuardero? Y si usted trabajó llano en los bastos ganaderos. Dime nombre y apellido de cada fundacionero. Eso fue el 4 de agosto, 69, que empecé y tengo recuerdo. Que empecé y tengo recuerdo. Yo trabajé en Agua Linda, de Caracio los Cabreros. Chaparral de los Zambranos, los Olivos Briseñeros. Mate Coco y Santa Mónica, ordeñador y quesero. El baile se terminó. Se marchan los parranderos. Se marchan los parranderos, el arpista se cansó y se rasgó. El guitarrero, el bajista, le quitó la mujer al maranquero. Y allá en aquella silleta ya se durmió el cumpleañero. Nos adaptamos constantemente a las peticiones de ustedes. La maquinaria verde, Carlos Santa, único propietario, DJ Jeremy Oliveira. Regresó el indio camacho con su voz como un tenor. Con el verso a flor del labio y poniéndole sabor. Una musa romanzara que me regaló el creador. Para pintar la llanura y su magico esplendor. Para mi es un gran orgullo cantar con este señor. Desde pequeño le oía la fama de cantador. De hoyito como un corral el rejo y el mandador. Que ha dejado su nombre escrito en el libro del folclor. Y grito le miro a pinta que eres un buen contendor. En la salida le vi que eres improvisador. Tienes raza de salir un tigre bien roncador. Venga y me agarra confianza pa' que entremos en calor. Me voy a zumbar un palo de cacique o superior. Pa' calentarme la sangre y así agarrar más valor. Ya confianza le agarré, yo sé tratar un mayor. Míreme el cascuela frente como me chorrea el sudor. Jesús tengo una inquietud, contéstame por favor. Porque es la vida de tu padre ese gran compositor. Diga si todavía canta como en época anterior. Yo cuando oigo sus canciones me pega como un temblor. Mi viejo talla en varinas como un toro pitador. Mientras a viejo se pone donde canta mejor. En su rancho sabanero está viviendo con su flor. Todavía piensa ser novio del arauca vibrador. Así me gusta el contrario machetero y picador. Yo recuerdo a mi mocedad cuando yo era trovador. Que llegaba al pasitrote de un rusio caminador. Cantarín y enamorado, buen coplero y bailador. Recordar aquellos tiempos es que te causa dolor. Pero las penas del tiempo no las cura ni un doctor. Que hiciste con el caballo que te hizo triunfador. Ese que dejó la fama regada en el exterior. Hablaste de niños libres prendas de mucho valor. Por los años que han pasado solo recuerdo el color. De vez en cuando presiento mirarlo en el corredor. Encillarlo por las tardes para pasear a mi amor. Yo también recuerdo a ti cuando era un avanzador. El muleto me gustaba que fuera corcoviador. Dejé la fama en el llano como buen arrendador. Testigo es la falsa rienda el tapabojo y fiador. Yo también dejé la fama como buen enlazador. Peor entre la corraleja que cero y ordenador. Para señalar cargaba mi cuchillo cortador. Y echaba con ligereza peinecito y tenedor. Haber nacido en el llano doy gracias al Redentor. Donde el atajo de yegua las padros de un burro chorro. El más trato a la sabana lo perfuma con su olor. Y en sus ríos todavía abundaba agrebavo y temblador. De esa tierra a mi me gusta la sabana y su verdor. El trino de los rendajos, saucevito y ruiseñor. De sus mulatas coquetas ese rostro encantador. Por eso en voz alta grito soy llanero con honor. Siempre tendrá pa' esas pampas buenas prosa este cantor. Y yo te defenderé del tirano y el traidor. Por encima de lo que sea yo seré tu defensor. Va a enarbolar con orgullo el pabellón tricolor. So, oh. Este contrapunteo se lo dedica con mucho cariño al niño. Y en Arojo fue a Yen Falcón. Muñeco, Oscar, sigue adelante. O Camarache o Hernández, tanto que lo había buscado. Lo invito pa' que cantemos un golpe contrapunteado. Le vengo a poner en cuenta que no canto macugiado. Entre bordones y primas andé con mucho cuidado. Y grito no se preocupe, yo soy un gallo jugado. En un florentino Dios lo quedaron muchos callados. No creas que le tengo miedo por ser un bicho pintado. Tengo más de treinta cueros allá en mi rancho estacado. De esos cueros no lo dudo, pero serán de ganado. Me dicen en portuguesa y muchos chibles regao. Y yo me atengo a decir que escuché por esos lados. Teniendo soga y caballo el sancocho está montado. Con eso quiere decir que soy ladrón destacao. No me estás diciendo perro, pero el tramojo ha mostrado. Por eso los cementerios están llenos de equivocados. Voy a ver el vocabulario que puede salir callado. Cuando el burro tiene llegas de nada vive asimbrao. Cuando mira a una jamuga se le nota preocupado. Las hincha y el carapacho nos consuelan lo pelado. No es culpa de la atarraya si el bagre queda entrayado. Sigue el hombre con el tema cantando me ve requeado. Lo voy a dejar que corra para agarrarlo cansado. Lo tengo batiendo barro y ya lo noto he boteado. Le salió el chimobos todo y creo que mal aliñao. Se asustan los jaragüentos y llueva huracaneado. El cantante es coliador, casi lo tengo prensado. Se le miren el semblante que quiere pedir cacao. La soga que le lancé lo tiene medio maniado. Y grito de matanera, tú te la tiras y ha de nadao. No esté cantando victoria, mire que usted no ha peleado. Como un coplero faculto, ranchoso y embraquetado. Que le dibujé cantando el llano de Juan parado. El verso para ganar de mi padre lo he heredado. Cantando con poquedad en el canto he trajinao. Ya llevo cien festivales que los tengo enmarruzado. Y si le quedo cantando seguro queda anotado. Despierdese de ese sueño que puede morir infartado. El mono cuando es chuputo no sale de los rameaos. ¿Quién le va a creer ese cuento de pajarito preñao? Tan solo que Florentino en un día ya reencarnado. Ese recuerdo es bellaco, no atraviesa por quemado. Por si acaso una perrera se desciende a gazapao. Le voy a lanzar ese verso para dejarlo matado. Usted no puede conmigo ni que me encuentre rascado. Le voy a decir quién soy yo, creo que se le ha olvidado. Un coplero coleador desde los tiempos pasados. De la misma promoción de Romero y el Carrao. Con Montoya y José Ali tengo los hechos probados. Está viciando DJ Jeremy Oliveros de San José de Guanipa. Producciones Star Music. Tigrito es el que relajo a usted que contrapuntea. Mi espollo está en la barrera y solito se espuelea. Como usted ha recorrido Sabana, Montiberea. Quiero hacerle una pregunta, tal vez no tortamudea. A la orden Marañón, San Polo, bien lagrea. Aquí estoy si me buscaba para encender la chimenea. Pregúntalo que usted quiera que llegó el que lo partea. Porque yo soy el que lava y no presto la batea. La costumbre de villano de lengua en lengua pasea. Dicen que se están perdiendo, casi no se joropea. Fíjense que los espanto es raro que uno lo vea. No como en los tiempos de antes que el silbón estaba pelea. Juan Hilario por fiestero se le espanta hasta la fea. José Juan lo aconsejó porque otro día no fiestea. Mira cómo está el camino ni un lucero titilea. Es para uno encontrarse con el que menos desea. También he escuchado hablar de una mujer que sombrea. Y diámbula en los caminos cuando no llora y vea. Dicen que es más peligrosa que un nido de matajea. Contésteme esta también y ajustes en la correa. Esa es la propia Sayona Santo Dios el que la vea. Esa mazúa la mamá se propuso esa tarea. Llamando a su hijo adentro aquello era una humarea. Y la mamá la maldijo por eso vagabundea. Por allá por Maticola donde se llano florea. En tiniebla de la noche una bola parpadea. Y alumbra los más trantales que hasta los burros borrean. Y el ganado se va a la justa perros y chivos berrella. Oye Roberto, hueldoña que usted se barajea. Esa es la bola de fuego que quema hasta la guinea. Se le va encima al contrario levantando polvarea. Y su aparición en llamada es calofrío y bestea. Allá empeorosa mi pueblo cuando la noche negrea. Cuentan los mayores de antes que por ahí porquíniquea. Caja de agua, el cementerio, una carreta, ajetrea. Rueda y los cascos y un muro se escucha cuando cogea. Este es el carrado de mula el que usted me deletrea. Era del maestro Olivares el transporte de la aldea. Ahí cargaron muchos muertos motiva que una diarrea. Mató varios habitantes aunque usted no me lo crea. Yo me titule con plero que en el verso palotea. Quiero preguntarle algo del ánima que puntea. En el vuelo samorano sus milagros se expandean. Y protege a los viajeros que cruzan por donde sea. Ese es el negrito, charla milagroso y se arrestea. Trinitario, comerciante, el destino lo golpea. Por envidia un asesino en la pica lo vigea. Dándole muerte al viajero por celos que lo aborrea. Según lo cuenta la historia sale aflojo la jalea. Lo sumo a una madre vieja pero el delito voltea. Ay, ¿dónde está la capilla? Le dan esa muerte fea. Y fue el tan hilo contrario de la espantosa idea. Con placerlo me despido, ya se acabó esta asamblea. Cantando con este gallo que el plumaje no chorrea. El maraño en pico, bravo llanero que jinetea. Y yo que soy su paisano que amarras tumbas y maneas. Diseñador gráfico, DJ José Rivas, cover y flyer, sound ball. Yo soy María Carrizola, lo digo para que aprendas. No quiero nada contigo como hago para que entiendas. Oye, mi vidita mía, te voy a llevar a mi hacienda. Y te la pondré a tu nombre para que tomes la rienda. Aunque no me estén llamando, me meto en esta contienda. Sé que le la finca al hombre me lleva pa' que le atienda. Oiga, Dionisio Garrido, espero que me comprenda. Que si va a cantar conmigo, espero que no me ofenda. Sepa que la quiero mucho, búsqueme cuando convenga. Usted necesita un macho que todo el tiempo le atienda. De llevármela conmigo, está anotado en mi agenda. Yo sé que usted necesita un hombre que la mantenga. Voy a dejar a Dionisio, pues no creo que me detenga. Que me vaya con Daniel, pero el mundo me recomienda. Le voy a pedir a Dios y que el diablo la reprenda. Yo no sé qué le di yo a esta mujer tan horrenda. Usted lo que sea es borrazo, esperamos que se duerma. Vas a suspir a María cuando te monte la pierna. Horrendo viejo, se vio, no hueles a pitón de sierva. Dionisio viejo, baboso, cuando te miro me enferma. A él ánima y pica pica le voy a hacer una ofrenda. Que en menos de cuatro meses andes por ahí de Rialenga. Dionisio se está ahí pasando, viejo loco, careverga. Si es pa' que no soy derecho, yo no quedo él con la izquierda. Yo necesito María que me cubra el cuerpo de prenda. Que tenga tarjeta y cheque para comprar en las tiendas. ¿Qué harás con plata y dinero? Contigo eso no concuerda. Te vas a quedar sin hijo porque el tigrito no engendra. No creas eso, mi amorcito, yo no he perdido una siembra. En treinta años que yo tengo he pintado pura sembra. Que se lo digo de ti, no aguantaste a mi molienda. Se desencabó tu hacha, deja que el tigre me hienda. Tigrito no sea tan loco, no recibe esa encomienda. María es fea y maneta más vieja que una leyenda. María aunque está viejita, me gusta porque es tremenda. Yo le llevo el desayuno a su casa y la merienda. La maquinaria verde, maquinaria verde, sauna, sauna. Cámara Santiago Rojas, arrímese al pie del arpa para hacerle unas preguntas. Yo quiero que usted me diga de las viudas millonarias si las tres andaban juntas. Dígame qué les pasó, si en verdad que las dejó o todavía las machucas. Porque dicen en mi tierra que tú eres como San Lucas. Tigrito Jesús Quintero a recordar eso no puedo, el cuerpo se me espeluca. De esas viejas arrugadas, malolientes y descuidadas no quiero saber más nunca. Desde el día en que las dejé, me olvidé de la vejez y de la viejita cachuzca. Porque los besos de vieja saben a raíz de brusca. Jeremy Olivero. Una vez te hicieron preco entre Cajua y San Francisco por una cuestión injusta. DJ. Y dicen que un mariochito alegre se te arrimó y le estorbiste la nuca. Dígame si eso es verdad, si le echaste una ensalma o le sembraste la yuca. De paso en el pantalón te dejó un parcho de zurca. Yo no soy como rollón para arrollar miel de abejas y el ganado se va a ajustar. Mi pasión son las mujeres porque ellas me dan plateres y eso me encanta y me gusta. Con las mujeres yo soy dulce como la saboy. Para mí todas son purcras y cambiarlas por argolla, eso a mí no me resulta. Dices que no arrollas miel entonces, ¿cómo me cuentas esa famosa trifulca? Si la hagas de tío conejo no se te salvó ni el viejo ni aquellas mujeres brusas. Famoso Caimán Chucuto le sonó como un trabuco y aquí el viejo se disgusta. Porque llevo más pijadas que una polla pataruca. Y eso me toca obligado porque yo andaba arrastrado y ellos mismos se lo buscan. A la niña le comí esa flor y a sonjolí que mi paladar desgusta. La vieja no la pele, le sople y no fue el café porque ella siempre me insulta. Y al viejo le hundí las metras en la hueca con retruca. Música para saborear al estilo DJ Jeremie Oliveros de San José de Guanipa. Saúl no, la maquinaria verde. Cadillán, Cadilláncito, que trae recuerdos bonitos de mis épocas pasadas. Y aunque las opaco el tiempo siempre las llevo por dentro aquí en mi mente grabadas. Me quedó el conocimiento de las costumbres sembradas. Hoy florecen en mi pecho como lirio en la sabana. Convertidas en canciones para toda mi tierra llana. Pa' decirle a unos copleros que ya no nunca se acaban. Claro que soy mata negra esto que me comentaba. También tengo remembranzas en mi mente amontonadas. Donde yo nací me crié en mi llanura lorsana. Que desde pijoterito hasta en un burro en la sabana. Colega Jorge Guerrero, me acuerdo que yo ordeñaba. Treinta y pico de vacas manzanas horas de madrugada. Recuerdo la cara y huiré la que más vaina me echaba. Me junté a la cara y bosta cada vez que raboteaba. La vaca cuando es mañosa que no es polla y es rabiosa. Yo le paso por la cara. Una joven chumbajita en la pura mañanita. Con los miaos de mi adorada. Y a los días llega solita de primera la mamada. Odeñarla sin maneja, dándome tres camasadas. Se alcanzan pa' los muchachos y pa' quebrar la cuajada. Estas costumbres y gritos tan en mi ya no olvidar. Yo me recuerdo guerrero en el ato la calzada. Donde habían tres mil becerros y para errar se coleaba. Y entre ese puño he ganado, no falta una vaca brava. Yo como era el más salido, con el sombrero toreaba. Escúchame tú, Daniel, lo que a mí más me gustaba. Era percibir el humo cuando aquel hierro quemaba. Se le montaba en su lomo y conmigo se paraba. Le daba con los talones pa' echarle una ginecha. Cuando yo fui sabanero, con novillos madrineros. Era aquel ganao y arriar. La re que se resistía, se dejaba pegar un día. Y después se le inyugaba en el pescuezo y un huellazo terminaba. Yo como era más trujano y era más tolocapado. Y lo llevaba al rodeo para que se amadrinara. Y en la noche entrellaron esta hazaña se contaba. Hey, ¿qué tal mi gente rupera de Venezuela? Aquí les habla Emperatriz, la chica de la voz fina. Y quiero invitarles a escuchar la maquinaria verde. Sound on, súbelo. Por fin se llegó la hora de encontrarme frente a frente. Cantando al pie del cuerdero. Con el cigre más adentro a mi padre Jesús Quintero. Te pido la bendición quitándome mi sombrero. La gente quería escuchar este encuentro verdadero. Porque donde roncan tigres se mean hasta los perros. Sound on. Para mí es un gran placer cantar con Jesús Daniel es mi orgullo placentero. Dios te bendiga, hijo mío, pa'lante quien dijo miedo. Acompañarte esta línea fue el mayor de mis anhelos. Cada verdo que tú escribes llena hasta tu cancionero. Y alimenta con tu pluma el pasaje sabanero. Eso lo heredé de ti desde el día que yo nací que este mundo me trajero. Cuando sos el primer llanto que apenas asome el cerebro. Lloraba con melodía serenata en el tranquero. Y como a los nueve años con un cuatro parrandero. Le cantaba a mi abuelita la novia del canoero. De verdad te felicito por tu canto tan bonito. Criollito como el garcero. De la lucha más de palma, agua verde y camachero. Clarito como las aguas del duripa y el piero. Eres el número uno en mi canto el heredero. El otro que me heredaba descansa en el sueño eterno. Toditos se prepararon. Gracias a Dios que estudiaron y un título merecieron. Yo fui el que nunca estudié. Me formé de becerrero. Y en los lomos de un caballo empecé a ganar dinero. Luego incursioné en el canto para llegar donde espero. Y aquí voy con esta lucha con sentimiento llanero. Que Dios te deje llegar donde yo llegue una vez. Por medio un sello disquero. Pero vaya poco a poco. Oiga a tu padre primero. Aproveche este momento que yo soy tu consero. A mí no me quedó nada de la fama que me dieron. Solo me quedan ustedes y el cariño de mi pueblo. Me dan ganas de llorar. Lo que acabas de decir que se me erizó hasta el pelo. Nunca te defraudaré del joroposo y arriero. Del pasaje y la tonada siempre he sido cabretero. Y repasido mi caballo, gabán y cunadichero. Los perros que me acompañan a donde quiera que llego. Te dejo un camino anchote con un hombre bien grandote. Y tú eres un buen pionero. Óyeme tú Daniel, si llego a morir primero. Yo siempre te doy tu guía, brillando como un lucero. En caso de ti mueres tú, hijo mío, yo te lo ruego. Déjame tú en tú, para engendrarte de nuevo. Sauna. No vuelvas a decir eso, si yo venga a camarita para esa cuerda de acero. Que me está temblando el alma de la corona a los dedos. Papá, yo qué haré sin ti, no diga eso ni en juego. El día que tú te demuestras, en mis lágrimas navego. Para un sinfín de recuerdos, todo al mar se las entrego. Jeremy Olivero. Tu padre siga tocando para decirle a mi hijo lo mucho que yo lo quiero. Porque perder a otro hijo, de pensarlo me da miedo. Cargo un dolor muy reciente, que me tiene prisionero. Por eso Edu Daniel, mi mensaje lo reitero. Que Dios te cuide y la vida, en los ángeles del cielo. DJ Jeremy Olivero. Team Copéllezao.